buenos días buenos días bienvenidos a otro vídeo de nuestra toma 2 me estoy preparando para llevar los nenes a una cita del dentista ya pamela todo la cita con su dentista hoy le toca a los nenes ya mismo en una hora en las citas los nenes se están vistiendo yo estoy terminando de prepararme un poquito para poder arrancar para la cita tengo que vestir a pamela está durmiendo pamela con pavá puse la cámara a grabar y no tiene batería no se cargó completa bienvenidos a otro vídeo voy a terminar de con esta carita y entonces ya hoy es el último día de los días calurosos que ya mañana empiezo otra vez a bajar la temperatura sólo va a poner este trajecito que le compré hace semanas atrás para un día caluroso se va a aprovechar y se lo voy a poner va a estar 80 sobre este trajecito está perfecto para la ocasión miren qué lindo colores de spring le puse estos dos lazitos ahí porque tengo pensado hacerle dos moñitos nada déjame terminar aquí y seguimos hablando ya salieron estamos esperando que nos llamen para sacar cita y mientras tanto pamela está ahí siendo pamela creo que le voy a poner una camisita abajo el trajecito porque le quedo un poquito grande todo no 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 ¿Por qué me veo? Ya llegamos a casa Ay, no sé qué le pasa a la cámara Que está como Creo que mi cámara se acabó de dañar Porque se cayó Y ahora enfoca, desenfoca Enfoca, desenfoca No puede ser Ok, creo que tenía que apagarla Y volverla a prender Ya veo que no está haciendo eso otra vez Nada, estoy esperando a que Brian salga Este, me toca guiar So, estoy aquí Frente a casa Ahora me quedé sin batería, es increíble Tengo una batería extra, so Nos vemos allá en el lugar, que la cámara no quiere cooperar conmigo hoy Resumiendo el video Que sea algo que íbamos a hacer ahorita Terminó siendo Comprando más ropa Yo quiero entender Cómo es que mi esposa me manipula Para venir a comprar ropa Después que estuvo como tres días comprando ropa Y entonces, mágicamente aparecimos aquí en los outlets No sé qué me está haciendo mi esposa Que, tú como que me estás Bueno pues, la hacía falta y unos zapatitos Y había que aprovechar Con unos zapatitos Yo con dos, tres, tres sets de ropa Pero, como yo no le voy a decir que no haya ni nadie Bueno, vamos a seguir por aquí buscando más cosas para comprar No, estamos mirando Estamos mirando Fue que paramos ahí Ahí siempre tienen como que especial Y unos sets de ropa bonita Aprovechamos nada más Nada de... Aprovechamos No, 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 no Mira, ahí ¿Qué es eso ahí? Vente No, 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 no Mira, está cogiendo todo del piso Bueno, yo no puedo tener blanco porque yo mancho todo Estoy toda manchada gracias a él Hola 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 Ya estamos en la casa Ya los niños están durmiendo Pamela está ahí durmiendo Estoy solita Brian tuvo que irse a emergencia En ese momento yo quería irme con él Pero Pamela no estaba dormida So no podía dejarla Yo de la única manera que la puedo dejar con mami Es que sé que ella va a estar durmiendo So él tenía que irse Le dije mira vete Yo me quedo con la nena La duermo Y cualquier cosa pues arranco para allá Lo que pasa es que él ha estado más de una semana Que ha estado con alma Aquí todos padecemos de alergias Pero aquí en Florida hay tanto polen Que yo que soy alérgica Brian es asmático Es alérgico J.D.R. es alérgico Hemos estado nosotros tres malos Y obviamente pues a Brian se le complicó por el asma No se le ha quitado Se ha dado el buterol Se ha dado cosas y no Se le ha complicado So yo me voy a quedar aquí tranquilita con Pamela Estoy muerta del sueño Aunque no voy a poder dormir Hasta que yo sepa que Ya él viene de camino O hasta que él llegue Porque yo soy de las que yo no puedo dormir Si yo no siento las piernas de mi esposo Yo tengo que estar tan y tan cansada Para yo poder dormir Sin mi esposo Porque yo no duermo Si yo no siento los pies O sea Pamela últimamente ha estado durmiendo Entre medio de nosotros Pero mis pies llegan hasta donde Brian Y Brian se echa para acá Y nuestros pies se conectan Y cuando nuestros pies se conectan Yo puedo dormir So lo voy a estar aquí esperando Tengo ahí una ropita Que me envío Pat Pat Porque Nos vamos para Puerto Rico Nos vamos para Puerto Rico Porque vamos a apoyar a mi sobrino Y a mi querida Comadre en el show Los recién paridos Y vamos a estar allí En primera fila So Muy pronto Nos vamos para Puerto Rico Y Brian va a aprovechar Y va a tomar Más días Para aprovechar Las vacaciones Y pues Disfrutar allá Con los nenes Lo cual Mis hijos me han estado pidiendo Ir a Puerto Rico Ir a Puerto Rico Ir a Puerto Rico Quieren ver a sus primos So Vamos para allá Así que Pat Pat Me envío una ropita bien chula Para el verano Y Que obviamente Me voy a llevar para Puerto Rico Y la voy a usar Porque es bien caribeña Me envío cositas para mí Cositas para Pamela Y le envío algunas cositas a Brian Voy a estar grabando El video de Pat Pat Mañana Y lo subo en esta semana Para que entonces Para compartir con ustedes Todas las cositas que nos envío Para que ustedes vayan y aprovechen El Family Matching De verano En Pat Pat Eso es para el próximo video Así que por mi parte Voy a dejar esto aquí Nos vemos en el próximo Bueno Bueno Mi noche terminó Aquí En el hospital Honestamente No me gusta venir al hospital Como pueden escuchar Tengo la voz así Bien mala Pero Decidí venir para acá Porque en esto Esta última semana Ha sido súper mala Aquí El polen está Terrible Y de verdad que Me afectó Aparte de Unos días que se puso Que se puso Extremadamente frío Y pues Me activó el asma No he podido dormir Todas estas noches No puedo respirar bien No puedo respirar bien Básicamente cada día Que ha pasado Estaba aquí Como que tratando De bregar Trabajar así Como estoy Y pues hacer Tener mi día a día Lo más normal Que lo pueda tener Pero pues lamentablemente No Ya hoy No podía Estaba demasiado Trancado Estoy aquí Después de un largo día De compras forzadas Pues tomé la decisión De venir para acá Para que entonces Me chequearan Ya me atendieron Me dieron unos medicamentos Para poder respirar mejor Y estoy esperando A que Recibir los resultados De las placas Que me hicieron del pecho Para ver A ver que Con el favor de Dios Todo esté bien Y pues saber Por qué Estoy así Cristina no está aquí Y se quedó En casa Con la nena Y los nenes Atendiéndolo Bañándola Poniéndola a dormir Y entre otras cosas O Me Viene para acá Solo Hay veces que somos Como medio cabeciduros Y no queremos Cuidarnos Pero la salud Es lo más importante Que nosotros tenemos Y es lo más Que nosotros le pedimos A Dios Sin salud No podemos hacer nada No podemos disfrutar De nuestra familia El trabajo No es todo El dar El 100% En el trabajo Y todas las cosas Que uno hace Como que para poder Sustentar a la familia No lo es todo Si tú no te cuidas No lo puedes hacer En el momento Que te enferme Y falla algo Ahí es donde Creo que viene El mayor problema La salud ¿Verdad? Ponerse a uno En primero Y pues Eso es lo que estoy haciendo Para poder entonces Mejorarme Pero no Estamos aquí En esta A ver qué pasa Esperando los resultados Los veo ya mismo El viento Bueno Ya salimos Con el favor de Dios Este Déjame entrar De aquí Este viento está Ok Bueno Ya salimos De emergencia Básicamente Me están dando tratamiento Por una bronquitis Así que Ya me mandaron Medicamentos Para eso Tengo que esperar A que estén Para poder recogerlo Pero Ya salí de aquí Ya me puedo ir para casa Sé que no es nada Mayor que esto Así que Por lo menos Estoy tranquilo En esa parte Nada Ahora A darme el tratamiento Para poder Mejorarme Y Seguir Ya me voy para casa Por fin Ya me voy para casa Hasta la tarde Há 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 Gracias.